y ah 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 ¿Dónde están los baños? Cristian, tú en el área de distante el Barça de Juárez ¿Cómo es el Barça de Juárez cuando subimos las trocas de vaca? Esto es para respetar Es que es el Barça de Juárez y el Barça de Juárez ¡Vamos al Baffa! ¡Para traer! A ver, coche aquí, coche Coche venga atrás, ponte el Bocao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!